Música ¿Cómo detectar un Hideo Kojima Game? Es muy fácil, son esos juegos en los que el señor Hideo Kojima participa en todo. Dígase de otro modo, mete sus narices en todo lo del proyecto. En la música, en la edición, en el casting, en los trailers que se muestran, en la programación, en el diseño, en absolutamente todo. Y por eso son Hideo Kojima Games, porque él lo ha corroborado, él es el único que le puede dar un certificado de calidad. Los juegos en los que él ha participado que no tienen el Hideo Kojima Game son mierdas. ¿Por qué? Porque seguro alguien decidió cambiar un arbolito de un escenario y no era la idea original de él. Entonces ya no le da certificado de calidad. Él es el único aval del que el juego va a ser bueno cuando se mete en todos los aspectos de la creación de dicho título. ¿No les encanta jugar a Hideo Kojima Games constantemente y ver el nombre Hideo Kojima 20 veces en la portada nomás antes de meter el disco a la consola? ¿No es maravilloso luego en el juego verlo 10.000 veces? El pobre se va de Konami, pero Metal Gear Solid V tiene su nombre al final y al principio de cada jodida misión. No, sí, los Hideo Kojima Games son certificados de calidad. El tipo sabe de lo que habla. ¿Egocentrismo qué es eso? No conoce esa palabra claramente. Y yo debería dejar de perder el tiempo hablando con esto porque vengo bastante retrasado con las noticias. Ese es el problema. Este no es un Hideo Kojima YouTube Channel. Porque no tiene su aval. Somos mierda. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video The Art Gamers X. Sí, Infojuegos hace cuánto, 3 semanas que no hago uno, se me retrasaron las noticias y encima no hay una mierda. Creo que tengo 3 nomás y las 3 ya tienen como mínimo 5 días ahora. Cuando salga el video van a tener una semana. A que soy un genio del periodismo de videojuegos. Me tendría que dedicar a esto. Así sin título, sin nada. Como Maradona que se dedica a ser director técnico y jamás estudió para tal profesión. Y así le va luego. En fin, la cuestión es que sigue todo igual. Max viene bastante ocupado, no me puede grabar. Yo sigo sin mi notebook original así que tengo que estar en esta PC mierder. Y hago lo que puedo cuando no me lo ocupan. La vida se abre camino. Y la tos por mi garganta también. Vengan las noticias, carajo. Tal vez deberíamos arrancar primero por la noticia más importante de las que tengo. Pero no, lo vamos a dejar para más adelante solo para generar hype. A ver si las visitas miran más minutos del video. Estrategia de ventas. Y hablando de estrategia. PlayStation Now rebaja su precio a 9 dólares con 99 por mes. O su equivalente 60 dólares por año. Mirá vos, qué curioso. ¿A cuánto estaba esto? ¿A 15, a 20 dólares por mes? Qué raro. No creo que sea porque Xbox Game Pass lo tenga mucho más barato. Como a 5 dólares creo por mes. Y tuvo esa oferta de 2 dólares durante 2 meses. No creo, ¿no? No. Para nada la competencia sana hace que las compañías traten de forzarse más por conseguir más clientes. Y por eso rebajan sus precios. No. Para nada es la primera vez en 20 años en las que Sony rebaja el precio de alguno de sus productos o servicios. ¿Verdad? No, ni de cerca. Ni de cerca. Para nada acaba de explotar el detector de sarcasmo que tengo al lado mío. No. Ok, ya. Aguante todo lo que pude. Pero sí, mirá vos. Sony se tiene que bajar un poquito los pantalones. Y tiene que empezar a abaratar el precio de sus cosas. Porque eran jodidamente caras. Y ahora resulta que su servicio de juegos por streaming cuesta lo mismo que el PlayStation Plus. O sea, pagás uno u otro. Si pagas uno tenés el otro. No, ¿verdad? O sea que si querés los dos son 120 dólares al año. Bueno. Equivale a 10 dólares por mes. Lo mismo que si pagaras el PlayStation Now por separado cada mes. 10 dólares. Bah. No sé cómo es la economía de la gente. A mí no me gusta pagar por estas mierdas online. Si muy en un futuro cercano absolutamente toda la industria de los videojuegos se basa en streaming. En juegos por streaming y hay que pagar sí o sí un servicio. Bueno, elegiría el mejor de todos. Probablemente alguno de PC que esté más completo. Pero por ahora no me atrae. ¿Cuál es el problema de vivir en un pueblo tan jodidamente pequeño? La señal de internet. No puedo jugar por streaming cuando tengo 10 megas. Mi servicio de internet. Que el máximo que alcanza esta región es 15. 15 megas es el máximo. O sea. Para eso preferiría que la zona estuviese libre de internet. Que no llegara señal ni de celular. Porque para 15 megas de mierda. Sí. Probablemente son problemas de primer mundo. Pero me molesta igual. A ver. Tampoco es que esto es una aldea. ¿Sí? Tiene más de 10.000 habitantes. Así que cuenta como ciudad oficialmente. ¿Por qué me desvíe tanto del tema? No tengo ni idea. Pero los juegos por streaming. Al menos donde vivo ahora. No me sirve para nada. Y pagar por los online. Tampoco. Resulta que además anunciaron nuevos juegos. En PlayStation Now. Que van a estar disponibles hasta el 2 de Enero. Así que. Con este ofertón. Se van a poder conseguir. Aparte de todos los que ya había antes. El último God of War. GTA V. Uncharted 4. Y Infamous Second Son. Bien. Son buenos títulos. El más viejo es el Infamous. Que salió junto con la Play 4. Y se ve muy bien. Así que. No fallas. Suponete que pagas ahora el servicio. ¿No? Te podés bajar los 4 juegos a la vez. En un mes podés jugarte estas 4 cosas maravillosas. El Infamous y el Uncharted 4. Probablemente sean los más cortos. El GTA V el más largo. Pero si sos un desesperado. En un mes te los podés jugar a los 4. Y luego ya no lo pagas más. O sea. ¿Por qué me meto en la economía de la gente? Si yo estoy muerto de hambre. No le tengo por qué estar diciendo a los demás que compren algo. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Siguiente noticia. También relacionada con Sony. Porque. No sé por qué hablo tanto la gente. De esto. Pero lo vamos a nombrar. Saul Leiden. El presidente de Sony Interactive Entertainment. Se llamaba Worldwide Studios. Lo que sea. La parte de los videojuegos de Sony. ¿Sí? Deja PlayStation. El gordito copado se fue. Y ojo que estuvo en la compañía desde 1987. Desde antes de que yo naciera. Desde antes de que el 80% de los que estoy mirando este video hayan nacido. El tipo llevaba tiempo en Sony. Solo cuando vendía electrodomésticos. Ni consolas hacían todavía. Y me encanta porque salieron cantidad de conspiraciones sobre que en realidad fue despedido por culpa de los fracasos que ha tenido Sony. A ver. No sé qué entiende la gente por fracasos. Hasta donde yo sé. Sony es la empresa que más consolas ha vendido en esta generación. Y no sé si en la anterior también con Play 3 me parece. Estaba ahí a la par con Xbox 360. En los dispositivos de realidad virtual el suyo es el que más vende. El PlayStation VR. Son todos una mierda. Pero el de ellos vende más. Tiene muy buenos triples A. Más constantes. Más seguido que Microsoft. No sé si más que Nintendo. Pero saca. A lo mejor para el año que viene el único confirmado es The Last of Us 2. Porque todos los otros ya salieron. Sí. Que no se presenten las conferencias ahora. Porque al parecer querían ahorrar o no sé qué mierda. También. Pero de ahí a decir que hizo un fracaso. Te puedo asegurar que si Steam fuera todo un servicio de streaming completo. La mayoría del público de los videojuegos estaría en PC. Solo que de todas las opciones Xbox tiene el mejor. Así que van a ese. Si es cierto que tuvieron problemas con el crossplay. Que no se querían juntar con nadie. También. O sea. Hay cositas en las que uno podría decir. O bueno. Se mandan calada. Obviamente. Pero de ahí a decir que a este tipo lo echaron por el fracaso de Sony. Anda a ver al señor Sony ahí en su decimocuarto yate lleno de gatos. Y decirle. Vos con tu consola y tus servicios estás fracasando. Mínimo se te caga de risa. Y te tira un par de millones de dólares a la cara para que te vayas y dejes de joder. Comercialmente hablando han tenido éxito. Desde que salió la Play 1. ¿Cómo los ve la gente y los jugadores? Bueno. Quizás ahí. Esa imagen esté un poquito más desgastada. Pero no para decir que han fracasado. Ninguna de las tres compañías principales ha fracasado estos años. O sea. A Nintendo le está yendo bien con la Switch. A pesar de que la Nintendo 3DS ya la ha dejado morir. A Xbox le está yendo bien con su Xbox One. Sobre todo con el Game Pass. A pesar de que no tiene triple Z ni juegos exclusivos. Prácticamente. Y a Sony le ha ido bien con su consola. A pesar de las cagadas que se ha mandado. Con los deseos que tiene la comunidad hacia ellos. Si nos quedamos viendo solo lo malo. Sí. Todas las empresas fracasan. Es como decir. Electronics Arts es un fracaso. Porque sin micropagos no sobreviven. Electronics Arts hace dinero a mansalva. Con los micropagos. Y lo hacía antes también sin ellos. Simplemente se aprovechan de que los jugadores. Muchos son estúpidos. Y compran sus micropagos. Ese es el problema cuando nos desligamos. Y no queremos aceptar la culpa de las cosas. Hoy esta empresa ha fracasado. ¿Y por qué tenés una Play 4 ahí abajo? Ah no. Porque me gusta jugar a la Uncharted. Pero ¿por qué? Dejá de insultarle entonces. Si estás apoyando a la compañía. Le estás dando dinero. Y decís que es un fracaso. No, no, no. Porque le va muy mal. No me dejan jugar cosplay. Con mi amigo que tiene Xbox One. ¿Y por qué no te compraste un Xbox One? No. Porque a mí me gusta la Playstation. Pero si acabas de decir que Sony es un fracaso. ¿Para qué apoyas el fracaso? Cállate puto. Esta fue una conversación real. Que seguramente ocurrió muchas veces. Y no me la inventé. La última noticia que me queda. Sí. Tenía solo 3. Y las 3 son viejas. Pero todo el mundo ya se enteró. ¿Verdad? Esto cuando se dijo el 5. Hace 2 días. Bueno. Y saldrá. 4 días de retraso. No puedo hacerlo enseguida. ¿Sí? No me da el nivel de edición y subida a internet. Internet lento. Red Dead Redemption 2. Finalmente se confirmó para PC. Esta vez era cierto. Lo iban a terminar sacando. Y llega el 5 de noviembre. Ojo acá, ¿eh? Esta fecha dentro de un mes es para el Rockstar Games Launcher. Otro launcher más, sí. Es un reemplazo del Social Club de Rockstar. Al que te obligaban a unirte cuando jugabas online a alguno de sus juegos. Así que no pasa nada. Cambias de esa cuenta a la otra. Y por cierto, no sé si lo había dicho. Pero te hacías una cuenta con este launcher. Te regalaban en San Andreas. Un juego totalmente novedoso. Que para nada tiene 15 años. Y que para nada hubiera quedado mejor que te regalasen el primer Red Dead Redemption para PC. Y así salían los dos juntos. Hubiera sido maravilloso. El primero sigue sin salir. Probablemente no salga nunca. En fin. Pero además también va a estar disponible para la Epic Games Store. Oh, acá va a venir a gente a enojarse mucho. Para la Humble Store. Esta que hace ofertas que por unos dólares te llevas muchos juegos. Y para Steam va a llegar en Diciembre. O sea, no dentro de un mes. Sino dentro de dos. Para todos los servicios de PC. El 5 de noviembre. Para Steam un mes más tarde. Curioso, ¿no? Yo ya no sé si es que. O las compañías odian Steam. Le están haciendo un boycott. O ciertas otras empresas. Ya parece que pagan para tener exclusivo. Y cuando no pueden tenerlo. Pagan para que Steam no lo pueda tener exclusivo el juego. No lo pueda tener al mismo tiempo que los demás. ¿Por qué para la mejor plataforma de PC sale más tarde? No sé. Pregúntenle a Rockstar. Ellos quieren porfiar y renegar con esto. No es que van a perder dinero ni nada. De hecho, que salga en Diciembre en Steam va a ser más simple. Porque la mayoría de los jugadores va a esperar a las ofertas de Navidad. Donde el juego seguramente se abarate un poco. Y ahí lo compran sin miedo. Que sería claro, para fines de Diciembre. O sea, serían casi 3 meses de espera. Pero va más de un año que la gente de PC está esperando. Creo que un par de meses más no le va a molestar, ¿verdad? Ojo, a lo mejor en el Epic Game Store, como pasa con muchos triples A. De pronto te encontrás con que el juego está a 30 dólares en vez de 60. Y bueno, pensémoslo para nuestra propia economía. Comprarlo en el Epic Game Store en un mes a 30 dólares. O esperar dos meses en Steam que probablemente salga a precio normal 60. Suponiendo que suceda. Por más que odies la Epic, llames a Steam. Para tu bolsillo, ¿qué conviene? Porque sea como sea el juego lo vas a tener digital. ¿Y qué importa el launcher si lo vas a poder jugar igual? Lo que importa para que el juego corra es tu PC. La potencia de tu propia PC. Yo creo que en primer lugar tendrías que pensar en tu propio bolsillo. Luego los problemas que tengan las compañías y las peleas entre ellos. Lo dejamos secundario. Cuando tengamos tiempos para filosofar y quejarnos. Pero en un principio para tener el juego nosotros. Y jugar nosotros nos conviene lo más barato. Si el Epic Game Store sale a 60 dólares. Bueno, a esperar un mes más a ver a cuánto va a estar en Steam. Si en Steam también está a 60 dólares. Esperemos a Navidad. A ver cuál de las dos plataformas te hace el mejor descuento. Y si ninguna hace descuento. Y bueno, no sé. Para fines de diciembre ya va a estar pirata en todos los jodidos lados. Si querés ser un maldito hereje que no aporta nada a la industria del videojuego. Te lo bajás pirata. Curiosidades que tiene el título. Mejores gráficos. Parece una obviedad, ¿no? Pero ya sabemos que la versión de PC siempre va a salir mejor. ¡GT4! Bueno, siempre y cuando esté bien optimizado. Va a haber un mayor nivel de inmersión. No sé qué significa esto. Pero el juego, por lo poco que vi. No lo he podido jugar todavía. Me encantaría. Pero no tengo consolas. Y ahora que sale en PC. ¿Eh? No tengo una PC como la gente. ¡Bien! Quiero pegar un tiro en los huevos. Ya tiene mucha inmersión este juego. Pero demasiada. ¿Cómo van a meter más? No sé. Te vas a perder. Vas a despertarte un día hablando con acento tejano. Va a haber nuevas misiones de cazarrecompensa. Asaltos a guaridas. Y más armas exclusivas. Además, si lo reservamos en la tienda de Rockstar. O sea, con su propio launcher. Nos van a dar acceso a dos juegos gratuitos de entre varios que tiene la compañía. Como son, por ejemplo, GTA 3. GTA Vice City. GTA San Andreas. No sé para qué es. Y a este te lo van a dar gratis cuando te creas una cuenta. A no ser que ya no esté más esa oferta. Bully Scholarship Edition. Eleanor The Complete Edition. Y Max Payne 3 Complete Edition. Entre todos esos juegos, vas a poder elegir gratuito. Me encanta que no te ponen el GTA 5. Ni el 4. Pero bueno, el 4 para como va en PC. Mejor que ni lo pongan, ¿no? Pero si tuviera que elegir de entre estos. Los que más te conviene serían Eleanor y Max Payne 3. Que son los más nuevos y más grandes. Ah, pero además. Me estaba olvidando de algo. También va a estar disponible en streaming en la plataforma Stadia. O sea, va a ser uno de sus juegos de lanzamiento. De nuevo, todas las plataformas a tiempo menos Steam. Alguien ha puesto plata acá para que Steam se joda. Pensemos. Pensemos en las posibilidades. ¿Quién podría ser? Se me ocurren varias teorías y conspiraciones. Tengo como unas pistas ahí. Pero no estoy muy seguro. Lo voy a dejar a su libre interpretación. Que me pongan en los comentarios. ¿Quién cree que pueden ser los culpables? Y no, no son los judíos reptilianos. Tampoco nos vayamos tan al carajo. O sí. En fin. Más de 20 minutos hablando solo de 3 noticias. Me pude explayar y sabía que me iba a explayar porque no había más. Por eso lo pude hacer más largo. Si no, las diría rápido como siempre. O sea, dejó de ser un Quicksilver informativo. Son noticias sin más. Y lo único que nos queda ahora son los lanzamientos de la semana. O de las últimas 3 semanas. No sé. Fui juntando. Qué sé yo. Es lo que salió. En primer lugar tenemos Neocard para PC. Este juego se mostró en el E3. En el que llevamos gente en el taxi. Vamos hablando con ellos. Y no sé. Nos enteraremos de alguna conspiración. Seguro algo tiene que tener el juego. Candleman para Nintendo Switch. Somos una vela. Una vela. Aparecer el personaje nuestro es una vela. Ojalá en la banda sonora esté el tema del Pity. Hay una vela. Dos velas. Estaría maravilloso. Sería muy meta todo. Luego viene Destiny 2. Bastión de sombras para PC, Play 4 y Xbox One. Otra expansión más para este juego. Que sigue sin interesarme. Pero eh. Habrá gente a la que le guste. Todavía. Call of Duty Mobile para Android. De esto me enteré hace poco. Y no sé bien cómo va la cuestión. O sea, un COD para móviles. Pero no sé cómo será el juego. Si tendremos un shooter en primera persona como tal. Si será el típico juego de estrategia que acomodamos soldaditos. Ahí en tiempo real íbamos disparando. No tengo ni idea. No miré nada. Vi que había un juego para móviles del COD. Y dije, lo metemos acá en la lista. ¿Por qué? Para hacer bulto. Luego también salió What the Gold para PC. Un juego muy pero asquerosamente muy arcade. Que es para divertirse con la física. O sea, en vez de la pelota tirás absolutamente todo. Tirás el palo de gol. El golfista. Tirás lo que sea para llegar al hoyo. Menos la pelota. Y por último. Lo que podría decirse el lanzamiento de esta semana. Sería Ghost Recon Breakpoint. Para PC, Playstation 4 y Xbox One. Mirá si estaré tan poco informado. Que no sé si es. Un DLC del Ghost Recon que ya había salido. O un juego nuevo. Sé que tuvo beta y todo. Probablemente sea un juego nuevo. Porque el otro era Ghost Recon Wildlands. Se llamaba. O el Wildlands es de otra saga. No sé. Estoy perdidísimo. Demasiado shooter. Ya te arruina el cerebro. Vamos a decir que es un juego nuevo. No importa. Salió. Lo que importa es que salió. Lo querés comprar y jugalo hermano. Yo qué sé. El último juego bélico que he jugado. O sea, el más actual. ¿Cuál fue? Battlefield 3 probablemente. Wow. Vengo atrasadísimo en esta industria. Pero muy atrasado. Basta de charla. Cortá de una vez. Croll. Sí. Llegó el momento de despedirse. Estuvimos hablando demasiado tiempo. Así que espero que les haya gustado el video. Porque estoy muy atrasado en la industria de los videojuegos. En serio. Perdón que insista con esto. Pero a ver. La mayor parte de mi vida he estado atrasado. De niño empecé a jugar con el Family. Con la NES. Y estábamos jugando con la NES a finales de los 90. Me acuerdo. Claro. En esa época ya estaba la Nintendo 64. Luego vino PC y emulando. Me pude poner un poco a la par. Pero no fue hasta que me compré la Play 3 en el 2010. Que me puse a la actualidad con los videojuegos. Y me compré algún que otro título de salida. Por ejemplo. El Assassin's Creed Revelation. Creo que lo compré al mes que salió. El GTA V lo compré como a los 3-4 meses. Cuando justo alguien lo estaba vendiendo usado. Un ofertón de la puta madre. Venía bastante a la par. Pero claro. Ya no hacen más Play 3. Ya está por acabarse la Play 4. Que nunca me la compré. Nunca pude mejorar el PC. Tengo una notebook de mierda. Así que no me pude poner a la actualidad con los juegos. Estoy retrasado de nuevo. Y va a salir la nueva generación de consolas. Más placas gráficas que salen cada año. Y yo sigo quedándome con mi Play 3 que está rota. Es genial. Es genial. Vengo de nuevo mal. Es como volver a la infancia. Pero con más pelos en el culo. En fin. Espero que les haya gustado el video. Déjense su like huérfano. Que le vamos a dar todo el cobijo y amor del mundo posible. El comment copado más abajo. Llenenme esa casilla con comentarios. Que se nos responda absolutamente a todos. Acá no hay discriminación. Todos reciben una respuesta. Más amistoso o más violenta. Según que tan amistoso o violento sean conmigo. Esto es retroactivo. Y también por qué no. Pueden darle al suscribe. Que está por ahí el botoncito. No sé por dónde estar a estas alturas. Para formar parte de esta hermosa secta cristo judeo musulmana. Y darle a la bendita campanita. Si no, no le salen las notificaciones de nuevos videos. Y se los pierden. Y luego dicen dónde estar gamers. Los extrañamos. Y resulta que habíamos subido un video. Hace como dos semanas. Pero habíamos subido uno. Y si quieren donarnos. Si tienen tanto dinero que dice. Oh, a estos desconocidos. Que apenas le conocemos la cara a Max Power. Que la mostré en dos videos. Y Kroll ni sabemos si es humano siquiera. Le vamos a tirar dinero. ¿Por qué no? Tenemos un Patreon más abajo. Donde nadie nos aporta nada. Podría ser el primero. You. Tú, tú, vosé. Con Paypal directamente. Nos mandan dólares por ahí. Para evitar a la FIP. Y así no tener que declarar para impuestos y esas mierdas. Es genial. Qué hermoso mini paraíso fiscal nos hemos creado. Mentira porque nadie nos dona. Nada más gente. Es hora de irse. Estuve hablando demasiado tiempo. Me duele la garganta. Tengo un vaso acá. Donde solía haber agua. Y ya no hay más. Me estoy muriendo. Adiós. La la la. La la la. Micrófono puto que se satura. Cuando con el la 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 sí. Pero el resto de la voz luego le tengo que subir con un filtro. Porque no se escucha una mierda. Micrófono de Lord. Micrófono de Lord.